Gracias, ahorita te pasamos a ver, ya que nos guardes de ese peñito con esa salcita que está muy rica. Pero nosotros nos vamos a chismar un poquito, compadrito, comadreita, porque ya se va el íntimo amigo de Juan Gabriel, al cual la verdad, adita, no veíamos desde que estuvo en el funeral del Divo, allá en la Ciudad de México, pues, ¿qué crees? Reapareció. Ahora llega con una nueva propuesta musical y se las presentó a decenas de simpatizantes. Bueno, entre los que estaba Jesús Salas, que fue, ustedes se recuerdan, cuñado de Juan Gabriel y con quien Silvia Urquide no hace mucho, se recuerdan también que tuvo un tremendo encontronazo, Salas aprovechó precisamente las cámaras para mandarle varios pasos a Silvia. Vamos a verlo. La ley es la ley. Ay, como madre puros dimes y diretes, continúa esto, ¿hasta cuándo se van a arreglar? Pues no lo sé, pero a mí me sigue sorprendiendo porque yo siempre he entendido, y lo que ella nos ha mostrado aquí, es que tiene unos documentos y unas escrituras que la avalan a ella como propietaria de la casa. Entonces, no entiendo, puede ser que sí todo el mundo quiera que sean de Juan Gabriel o que pertenezcan a ese legado de la familia, pero si el papel dice que le pertenece a ella o que son de ella, pues de ella son. No sé. Esto me huele, me huele a celos, a avaricia, a, no sé, envidia, algún tipo de cosa así. Y, bueno, no sé, pero yo pienso que esto es un tema que va a seguir siendo recurrente y del que vamos a seguir escuchando. Así será, yo creo, ¿va? Pero bueno, oye, vamos a hablar de cosas un poquito más agradables. ¿Tú crees que esto va a ser agradable? Pues yo, bueno, cuando a mí me dicen Enrique Iglesias, yo me pongo de buenas. Más de 10.000 fanáticos, Enrique Iglesias se presentó la noche del fin de semana allá en el Auditorio Nacional de México, Me encantan las dos respuestas, porque dice que lleva casado 20 años, a lo mejor él tiene un papel en algún lado del mundo que nosotros no sabemos en donde haya tenido ya ese compromiso firmado con, ya iba a decir su madre, pero no es con su esposa. Él dice que no necesita casarse, en entrevistas lo ha dicho, para tener el compromiso, pero a lo mejor ella se casó con madre y nada más tú y yo no sabemos. 20 años con ella, dos hijos y una vida por delante, buenísimo. Y bueno, si su papá acepta al hijo, él también lo acepta como hermano. Oye, ¿y qué se hace Enrique Iglesias? Que desde que yo lo conozco está igualito, guapísimo, a mí me encanta, me encanta, me encanta, Enrique. Oye, pero bueno, nos vamos del otro lado del estudio con Rachel y Jorge por una visita de primer nivel. Admirándola, respetándola, me encanta la madurez de la vida, lo que nos lleva a aceptarnos a nosotros mismos sin querer volver atrás. Así es, Paloma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un honor. Pero enseguida tenemos una primicia, pero sí, vamos a regresar a Nueva York una vez más con nuestra compañera Verónica Alcordón, la afortunada. Ay, Dios mío, yo estaba esperando a ver cómo era que ella había hablado en esta entrevista con este boricua que todos queremos. Cuéntame, Vero, conoce Dios. No salía porque sí se siente cuando habla su actitud, paz, tranquilidad, que está pleno. Qué lindo, de verdad, qué satisfacción nos da ver a alguien que queremos y admiramos tanto de esa forma. Y la labor que sigue haciendo para Puerto Rico, para tantos niños que lo necesitan por la trata humana, me parece una labor espectacular que está haciendo. Un ejemplo de hombre que puede seguir adelante con sus sueños, con sus metas y seguir ayudando a los que están alrededor. Dice que está celebrando 20 años de vivir la vida loca, pero lleva años trabajando desde niño para estar en la posición en la que está hoy día. Así que muchas bendiciones para Rico y vamos ahora con Jorge y Chiqui. Adelante.